qué tal mi gente en este vídeo te muestro cómo obtener el factor 3.732 el factor se obtiene o lo podemos obtener de la siguiente forma vamos a decir 2 más coseno de 30 por 2 damos igual y ahí tenemos el factor 3.732 el primer número 2 que puse es un avance del codo inferior y un avance del codo superior por eso puse 2 ahora coseno de 30 por 2 coseno de 30 porque 30 es el grado de los codos y el 2 porque son dos codos unidos de ahí sale el factor 3.732 quieres saber para qué sirve cómo utilizarlo te invito a que cheques el vídeo del cual te dejaré el enlace en la descripción de este vídeo en donde te he mostrado cómo obtener el factor 3.732 ahí te dejaré el enlace en la descripción para que cheques el vídeo paso a paso del uso de ese factor para resolver un ejercicio o en un trabajo real lo puedas utilizar ahí está mi gente seguimos adelante hay infinidad de temas la invitación está hecha para que cheques los vídeos que tenemos disponibles en el canal ánimo mi gente y y y y y y y y y